Este miércoles nos enterábamos por la revista Lecturas de la nueva ilusión de Risto Mejide. El presentador de televisión ha rehecho su vida con Natalia, una joven de 27 años con la que se le ha visto disfrutando de un fin de semana en Cuenca, un noviazgo que empieza después de la separación amistosa con Laura Escanes hace tan solo unos meses. Escanes se ha dejado ver en los premios Ídolo y la pregunta era obvia, sobre todo después de que la influencer publicara un enigmático mensaje en su perfil de Twitter diciendo no es casualidad, unas palabras que causaban una auténtica revolución en redes. A pesar de que le hemos preguntado por ella, la influencer le desea todo lo mejor a Risto en su nueva historia de amor. Exactamente, me lo has sacado tú de mi boca. Es que yo para hablar de la vida de los demás tampoco estoy, pero yo evidentemente si él es feliz, yo soy feliz, igual que él saliera de mi felicidad y sobre todo porque si al final somos felices nosotros, Roma será feliz. Evitando entrar en más polémicas, Laura ha preferido marcharse sin comentar nada sobre su nueva relación con Álvaro de Luna.